El pasado 31 de octubre, jóvenes de toda la provincia participaron del acto central del Parlamento Juvenil Rionegrino en el recinto de la legislatura, en el que se eligió a el UNEI Espósito de San Antonio Oeste como representante de Río Negro ante el Parlamento Juvenil del Mercosur. El vicegobernador Carlos Peralta destacó que la importancia de la política radica en que es una herramienta para poder vivir mejor, desvinculándola de aquellos personajes que se han beneficiado o han actuado en beneficio de ciertos sectores en una actitud del esnable. La incorporación de los jóvenes en función parlamentaria para discutir los temas más variados es un principio más que importante para todos nosotros y uno de los hechos más salientes que podremos destacar durante el transcurso de este año agregó Peralta. Al dejar inaugurada la sesión, la legisladora Susana Diegues del Frente para la Victoria afirmó que esta es una nueva forma de hacer política y la responsabilidad de todos es poner a la política al servicio de los demás. Por su parte, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Pedro Pesati, resaltó al evento como un hecho que transforma a Rionegrino en un espacio de participación. El parlamentario recordó el valor histórico del recinto legislativo y la necesidad de ahondar el ejercicio democrático. Los jóvenes quienes hoy como ustedes están siendo protagonistas del tiempo actual y se están preparando para los tiempos que vendrán a partir de una concepción que nosotros queremos profundizar de nuestra acción de gobierno que tiene que ver precisamente con los valores de la democracia que se expresan en este Parlamento que hoy ustedes están visitando y que son parte participando justamente del Parlamento Juvenil. Felicitarlos por supuesto por la actividad que han llevado a cabo, por lo que han decidido y han resuelto, por haberse puesto de acuerdo para elegir a un representante de ustedes para de alguna manera proyectar en ese joven de San Antonio Oeste y de resumir a partir de la tarea que va a llevar adelante las aspiraciones, los sueños, los proyectos, las ideas que ustedes tienen y que también son representación de muchos miles de jóvenes de toda la provincia de México. En tanto, el Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Educación, Néstor Buso, indicó que quienes tenemos una función pública nos sentimos orgullosos de ver la participación de la juventud. Yo quiero decirles que quienes tenemos una función pública hoy nos sentimos orgullosos de que haya jóvenes que debatan, que discutan, que quieran participar, que tengan propuestas, que tengan proyectos y también que tengan reclamos y que planteen sus necesidades. Creo que esto nos está marcando como país. En los últimos años, los jóvenes y las jóvenes han recuperado su participación en la política, en la vida nacional, en la vida de nuestro pueblo. Me parece que esto es absolutamente transformador. El UNEI Espósito, elegido representante de Río Negro en el Parlamento Juvenil del Mercosur, aseguró que los jóvenes no estamos solos en la provincia porque estamos acompañados por el gobierno que permite esta participación y debate. Estos hechos de democracia, de participación política, bueno, le debemos también agradecer al gobierno provincial que nos brinda estos espacios, que aprendimos, al menos yo me llevo una muy buena imagen de todos los compañeros, aprendimos desde identidad de género hasta desigualdad, todo, todo. La verdad fue muy abarcativo, muy llenadero. Del acto participaron además el secretario legislativo de la legislatura rionegrina, Luis Ramaciotti, y el secretario de Educación de la provincia, Aldo Espesot. Gracias.